Salve hermano loco, perdido en el desierto Saciaste tu apetito, una vez más contento Y vuelves con la panza, hielos y los satisfechos No hay nada que te aleje del instinto, lobo y viejo Salve hermano loco Espera la manada, podrás contarnos todo o no decirnos nada Acaso la inocencia de tus patas lastimadas Disculpen tus bravatas y te pongan en paz el alma Hermano loco, ¿quién puede decir cuál es tu piel? Si vistes de cordero y lo haces bien Qué dulce tu mirada y qué sensual tu condición La abuela en el armario y tú al colchón No esperes que te crea trodolero Salve hermano loco, de Washington a Rusia Proclamas a tu modo, tu dignidad, tu astucia Fue dura la pelea contra el oso Carnicero, carnicero Venciste aunque pasaran otra vez Sobre el conejo Hermano loco, hermano loco, ¿quién puede decir cuál es tu piel? Si vistes de cordero y lo haces bien Qué dulce tu mirada y qué sensual tu condición La abuela en el armario y tú al colchón No esperes que te crea trodolero No esperes que te crea trodolero No esperes que te crea trodolero Gracias por ver el video.